No aquí donde él no estaba y vino el amo y le dijo allá mi siervo vamos no soy digno de que de que vayas a mi casa Di tu palabra y en ese momento el siervo fue sano alabados al nombre de Jesús hermanos y sólo lo que usted conoce Por ahí el Señor llegó la suegra de Pedro estaba enferma el Señor la tocó y quedó sana En una ocasión la tempestad amenazaba con hundir a los discípulos lo despertaron Él se levantó y le dijo a la naturaleza calla enmudece y el viento se calmó y la mar se apaciguó y se hizo grande bonanza Oh alabados al nombre de Jesús salieron demonios por ahí que nadie podía controlar algunas personas Que nadie podía controlar porque tenían demonios hermanos si bien el Señor y los tiene sujetos Calla enmudece también los dejaba callados hermanos pero no sólo eso unos gadarenos endemoniados Dice la Biblia hermanos que vinieron a donde él estaban posesionados por ahí cerca había un hato de cerdos Y el Señor echó fuera a esos demonios que se fueron le rogaron los demonios Déjanos entrar en esos cerdos y el Señor dijo bien pueden Y se fueron los cerdos a un despeñadero al mar y se ahogaron El reino de los cielos había llegado porque el Rey había llegado alabanzas a su nombre Ciego